Continuamos Primero de repasar Primero de repasar Ave all dignidades Link First Secatu ¡Suscríbete! 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 Final del primer asalto. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Sigue la caña! ¡Sigue la caña por fuera! ¡Eso es! ¡Fuego! 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 Final del segundo asalto Segundo fuera Tercer y último asalto 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Raya! ¡Vamos! ¡Vamos, Raya! ¡Con esto, Raya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muy bien, Raya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raya! 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 ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Vamos! Gracias.